hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno resulta que vamos a ver tiro vertical dentro del canal hay un listado de reproducción que llama caída libre de tiro vertical metete hay cientos de ejemplos mira acá se refleja hacia arriba un objeto con una velocidad inicial de 45 kilómetros por minuto cuando alcanzó los 84 metros cuál es su velocidad final en primer lugar lo que te pido es que pases la velocidad que está en kilómetros por minuto a metros por segundo eso es muy sencillo porque si vos tenés 45 kilómetros por cada minuto pensar que 45 kilómetros son 45 mil metros porque cada kilómetro es mil metros esto hecho en un minuto un minuto son 60 segundos quiere decir que si yo divido 45 mil con 60 me va a dar la velocidad pero en metros por segundo hagámoslo son 45 mil dividido te dije 60 no porque bueno porque un minuto de 60 esto significa una velocidad de 750 metros por segundo bueno fíjate que como dato es a la velocidad inicial no 45 mil a ver el reviso por las dudas de no haberme equivocado qué te iba a decir la me dan 750 me dan como dato la altura que alcanza no 84 metros claro la altura que se alcanza en tiro vertical es la velocidad inicial por el tiempo menos un medio por la aceleración de la gravedad y por el tiempo al cuadrado bueno a ver gente linda la aceleración de la gravedad yo la voy a tomar como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado se puede tomar como 10 algunos la redondean en bueno el valor negativo porque ese movimiento está frenándose está subiendo bueno a ver acá de altura alcanzada tengo 84 metros y esto es igual a una velocidad inicial de 750 metros por segundo multiplicado por el tiempo menos un medio por 9,8 que eso me da viste 9 4 9,8 lo dividí lo dividís por 2 en el mismo que multiplicado por un medio te da 4,9 4,9 la aceleración de la gravedad es metros sobre segundo al cuadrado todo esto por este cuadrado claro acá queda una ecuación cuadrática fíjate que si pasamos los 84 metros restando me queda así no vamos a ordenarla vamos a poner en primer lugar el término cuadrático menos 4,9 metros sobre segundo cuadrado por tiempo al cuadrado después viene 750 metros sobre segundo por el tiempo y por último los 84 metros que pasa restando bueno viste cómo se resuelve la ecuación cuadrática con la fórmula resolvente no menos b más menos raíz cuadrada del valor de b cuadrado menos 4 por a por c todo dividido 2 por a esta es la fórmula que te permite resolver una ecuación cuadrática bueno a vale menos 4,9 b vale 7,750 y c vale menos 84 empecemos a ver menos veces la menos 750 metros sobre segundos después tenemos más menos raíz cuadrada del valor de b cuadrado 750 metros sobre segundo al cuadrado menos 4 por el valor de a que negativos menos 4,9 metro sobre segundo al cuadrado y todo esto multiplicado por si que es menos 84 metros bueno todo dividido 2 por a o sea 2 por menos 9 menos 4,9 que me va a dar menos 9,8 no porque claro el 9,1 el 4,9 había salido de hacer 9,8 9,8 dividido 2 no que lo hice bien a ver bueno hacemos esta cuenta gente linda son 750 al cuadrado después tenemos menos 4 por 4 menos 4,9 menos 4,9 y por menos 84 por menos 84 bueno esto me da 560,85 que si yo le saco la raíz cuadrada la raíz cuadrada me da 748,90 a ver sería tiempo igual a menos 750 metros sobre segundo más menos la raíz cuadrada no ya la resolví es 748,90 fíjate que acá te queda metro cuadrado segundo cuadrado igual que acá no acá te queda metro cuadrado y segundo cuadrado la raíz cuadrada de metro cuadrado sobre segundo cuadrado es metro sobre segundo todo dividido 2 por a que es menos 9,8 metro sobre segundo al cuadrado bueno a ver calculemos el tiempo entonces bueno hagamos los cálculos nos va a dar por supuesto que acá y acá lo ponemos acá nos va a dar dos valores de tiempo el 1 y el 2 a ver en el primer valor es menos 750 menos perdón más vamos a ver más primero más 748,90 eso da en metros sobre segundo hay que dividirlo por menos dividido menos 9,8 que son metros sobre segundo al cuadrado no y esto me da cero coma 11 2 cero coma 11 2 segundos bueno vamos a nuestro resultado es menos 750 ahora vamos a hacer menos menos 748,90 coma 90 ricardo ahí está dividido esto me da lo que me tiene que dar lo divido por menos 9,8 menos 9 coma 8 y esto me da ciento cincuenta y dos coma noventa y cuatro ciento cincuenta y dos coma noventa y cuatro segundos bueno porque me da dos valores de tiempo porque por este lugar por los ochenta y cuatro metros pasa dos veces cuando sube y después vuelve a pasar de nuevo cuando baja por eso te da dos valores de tiempo pero cuál voy a usar yo este no voy a usar este valor que cuando está subiendo cuando está subiendo pasa por acá bueno a ver cómo calculo la velocidad final que alcanza un objeto en tiro vertical como la velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por el tiempo y esto me va a dar así no velocidad inicial dijimos que era 750 metros sobre segundo menos el valor de g que lo tomé 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y esto lo multiplicó por el tiempo de cero coma uno uno dos segundos bueno acá se simplifica segundo con el cuadrado las dos los dos términos te quedan metros sobre segundo ves metros sobre segundo metros sobre segundos y que podemos hacer la cuenta es son setecientos cincuenta menos nueve coma ocho por multiplicado cero coma uno uno dos segundos y esto me da setecientos cuarenta y ocho coma noventa en la velocidad final es de setecientos cuarenta y ocho coma noventa y estos son metros sobre segundo bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas pregunta consulta me la hace llegar al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chau chau